El que no cumplió con lo que prometió a otro también no se cumplirá para con él. Los incumplidores hicieron más amarga aún la convivencia humana. Muchos perdieron la confianza en sus semejantes por causa de los incumplidores. Todo incumplidor de la prueba de la vida deberá pagar en existencia su falta de respeto por los demás. Este número de existencias equivale al número de poros de carne que tenía en sí mismo. El que fue engañado es más fácil que entre el reino de los cielos uno que con todos fue sincero a que pueda entrar uno que no supo oponer resistencia mental a la extraña promesa no cumplida. 2. En la prueba de la vida muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro. Toda protesta a un extraño sistema de vida no escrita en el reino de los cielos es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo y cada segundo se multiplica por mil porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. 3. En la prueba de la vida muchos cayeron en lo fácil. Nada fue fácil en la prueba de la vida. Nada recibe premio. Lo fácil es premio adelantado para el espíritu. La prueba de la vida consistía instante por instante en superarse en sí mismo, en todas las sensaciones que conoció el espíritu. La sensación de la abundancia fue lo que más atrasó y dividió el fruto espiritual porque alejó al espíritu del trabajo. El trabajo representa el más elevado puntaje de luz porque salió del propio divino creador del universo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que imitaron a los de Dios en los lejanos planetas de pruebas a que puedan entrar los que no lo imitaron. 4. En la prueba de la vida muchos fueron indiferentes a lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Todos fueron probados en la vida instante por instante. Esta ley será comprendida a medida de que el mundo de la prueba conozca la tercera doctrina que juzga al mundo. 5. En la prueba de la vida muchos buscaron lo que su propia mente les dictó. Toda búsqueda debió ser pensando en lo de Dios porque así lo prometió el espíritu humano. La búsqueda habla delante de Dios en sus leyes de búsqueda. Toda búsqueda se queja al divino Padre Jehová cuando la dejan sin el divino sello de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propias búsquedas tomaron en cuenta a Dios a que pueden entrar los que no lo consideraron. Toda búsqueda